Las Golondrillas De Tu Vuelo Arrante Mis Ojos Gozan La Inmensidad La Inmensidad Un Velero De Las Tormentas Se Van Las Nubes Y En Surcos De Luz Dorada Se Ponen El Sol Y Como Si Las Pílabas Negras Las Golondrinas Dicen Adiós Dicen Adiós Vuela, Vuela, Vuela Golondrina Vuelve Del Más Allá Vuelve Desde El Fondo De La Villa Sobre La Luz Cruzando El Mar Cruzando El Mar Cruzando El Mar Cantando Va Y Descendando Los Días Mi Pensamiento También Se Va También Se Va Cuando Se Acorten Cuando Se Acorten Los Días Junto A Mi Sombra Y En Mi Alma Caiga Sangrando El Atardecer Yo Levantaré Yo Levantaré Los Ojos Pidiendo Al Cielo Volverete A Ver Volverete A Ver Volverete A Ver Vuela, Vuela, Vuela Golondrina Golondrina Vuelve Del Más Allá Vuelve Desde El Fondo De La Vida Sobre La Luz Cruzando El Mar Vuelve Cruzando El Mar Vuelve 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 Vuelve